Empieza el mes de María y para la promoción este es un momento aún más significativo. Algunos se preguntarán por qué. Normalmente durante este tiempo el colegio hace un homenaje mariano, donde la promoción carga el anda y reconoce que María ha estado presente a lo largo de nuestras vidas, ya sea en el colegio como en nuestras vidas cotidianas. Al cargar el anda cargamos con María todas sus intenciones y bendiciones que tiene para nosotros. Sin embargo, debido a la pandemia esta ceremonia no podrá ser realizada presencialmente, pero no quisiéramos dejar esa tradición y dejar de agradecerle a María que nos acompaña, nos guía, nos ama y nos protege. Por lo tanto, hemos buscado una nueva manera de cargar las intenciones y necesidades de nuestras compañeras y sus familias a partir de nuestras oraciones en casa. Este 2021 nos estamos proponiendo acoger y rezar por las personas de nuestra comunidad educativa, quienes están pasando por momentos difíciles de dolor o preocupación. Así, nuestras oraciones y ofrecimientos de nuestro día a día serán símbolo de cargar, como el anda de la Virgen, el dolor y preocupaciones de otros y así ofrecerlos y ponerlos a la mano de la Virgen y el Señor. Con ayuda de los alumnos encargados de espiritualidad de cada salón, recogeremos en un panel las intenciones y necesidades de nuestra comunidad educativa. Luego, cada alumno y alumna de la promoción 2021 recibirá las intenciones de una persona o una familia en específico, por la cual podrá rezar y ofrecer durante el mes de mayo. En un Google Form iremos recogiendo y contabilizando las oraciones que cada uno va ofreciendo en la campaña de oración. Así, todos los jueves tendremos un conteo semanal para saber cuántas oraciones y ofrecimientos podamos juntar como comunidad y al final del mes de mayo podemos saber cuántas oraciones logramos en total. La idea es este mes de mayo estar muy cerca a María, caminar con ella, avanzar con ella y encomendarle todas nuestras preocupaciones, alegrías y sueños. No dejemos de celebrarle este mes a nuestra Madre del Cielo que tanto nos quiere.